hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les traigo un nuevo vídeo espero les guste esta tienda es nueva amigos esta tienda es la primera vez que la visitó y la primera vez que grabó en esta tienda tiene cosas muy bonitas espero les guste el vídeo se la pasen bien viendo el vídeo y disfruten este vídeo y gracias a todos por apoyar el canal y por sus comentarios eso me motiva para seguir adelante con mi canal muchísimas gracias amigos donde quiera que estén dios los bendiga miren que estas citas tan bonitas están hermosas miren este plato miren qué bonita jarra está hermosa miren estos están muy bonitos también espero les guste el vídeo amigos tratamos de traerles lo mejor que pudimos encontrar en esta tienda y espero les guste miren esta vajilla qué bonita está esto también está muy bonito miren esto qué bonita están miren esto qué bonito está miren estas porcelanas qué bonitas están miren estas porcelanas qué bonitas están miren miren este bruto miren От reduce de garras miren esta vajilla que hermosa está miren está vajilla qué bonitas está miren esta vajilla está está linda esta vajilla miren estas dasitas para tomarse un rico y delicioso té miren a mí se me hizo muy bonita no sé ustedes amigos pero está muy bonita esta también está muy bonita miren esto está muy bonita también esta está muy bonita es de florecitas está muy bonita estos también están muy bonitas esta rejilla también está muy bonita está hermosa está hermosa miren este platito que bonito está miren este miren estos que bonitos están cuéntenme amigos les está llegando a las notificaciones de mis vídeos escríbanme en un comentario si les está llegando a las notificaciones de mis vídeos o no ayúdenme con eso por favor miren qué bonitos se me hicieron muy bonitos estos miren 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 este miren este no no miren 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 prime